Ácido fólico alto en sangre El ácido fólico, una vitamina esencial del complejo B, desempeña un papel crucial en numerosas funciones biológicas, incluida la síntesis y reparación del ADN, la producción de glóbulos rojos y el apoyo al sistema nervioso. Sin embargo, al igual que con muchos otros nutrientes, tanto la deficiencia como el exceso de ácido fólico pueden tener consecuencias negativas para la salud. ¿Qué significa tener ácido fólico alto en sangre? Cuando se habla de tener ácido fólico alto en sangre, se hace referencia a concentraciones elevadas de esta vitamina en el torrente sanguíneo, también conocida como hiperfolisemia. Si bien los niveles moderadamente altos de ácido fólico pueden no representar un problema de salud significativo, concentraciones excesivas pueden indicar una variedad de condiciones subyacentes o el consumo excesivo de suplementos de ácido fólico. Posibles causas de ácido fólico alto en sangre 1. Suplementación excesiva, el consumo excesivo de suplementos de ácido fólico, ya sea por elección personal o por prescripción médica, puede resultar en niveles elevados de esta vitamina en sangre. 2. Enfermedades hepáticas, las enfermedades hepáticas crónicas, como la cirrosis, pueden afectar la capacidad del hígado para metabolizar adecuadamente el ácido fólico, lo que puede conducir a niveles elevados en sangre. 3. Alcoholismo, el abuso crónico de alcohol puede interferir con la absorción y metabolismo del ácido fólico, lo que puede resultar en niveles elevados en sangre. 4. Trastornos hematológicos, algunos trastornos hematológicos, como la leucemia y la policitemia vera, pueden estar asociados con niveles elevados de ácido fólico en sangre debido a una mayor producción de células sanguíneas. Consecuencias de tener ácido fólico alto en sangre Si bien los efectos a largo plazo de tener niveles elevados de ácido fólico en sangre no están completamente comprendidos, se han asociado algunas preocupaciones potenciales. 1. Máscara de anemia por deficiencia de vitamina B12, los altos niveles de ácido fólico pueden enmascarar una deficiencia de vitamina B12 al corregir los recuentos de glóbulos rojos sin abordar la causa subyacente de la deficiencia de B12. Esto puede conducir a neuropatía y otros problemas de salud relacionados con la deficiencia de B12 si no se diagnostica y trata adecuadamente. 2. Interferencia con pruebas de detección de deficiencia de vitamina B12, los altos niveles de ácido fólico en sangre pueden interferir con las pruebas de laboratorio utilizadas para diagnosticar la deficiencia de vitamina B12, lo que puede dificultar el diagnóstico preciso de esta condición. 3. Riesgo cardiovascular, algunos estudios han sugerido una posible asociación entre niveles elevados de ácido fólico en sangre y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, aunque se necesita más investigación para comprender completamente esta relación. 4. Manejo de ácido fólico alto en sangre. El manejo de los niveles elevados de ácido fólico en sangre depende en gran medida de la causa subyacente. En algunos casos, puede ser necesario ajustar la dosis de suplementos de ácido fólico o suspender su uso por completo. Para aquellos con enfermedades hepáticas o trastornos hematológicos, el tratamiento se centrará en abordar la condición subyacente. 5. Emious Jay Av Carolyn Av Carolyn El